Beato Seferino, hijo del cacique de la Mungura, Monseñor Gagliaro, fundador de la obra de Don Bosco en la Patagonia, fue su padrino y lo llevó a Italia a tratar su enfermedad y estudiar teología. Humilde y dócil, murió a los 19 años. Seferino de la Mungura los comió. La Mungura La Mungura los comió. 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 La Mungura los comió.